Hola. Bienvenidos a mi canal Gossips and Truths. He venido a ti con noticias increíbles sobre una de tus celebridades favoritas. Pero antes de comenzar, me encantaría que te gustara mi video y te suscribieras a mi canal. Muchas gracias por su apoyo y ahora comencemos mi video. La noticia de que Mert Ramazandemir será padre ha dejado a su pareja, Afra Saraolu, completamente sorprendida. Según fuentes cercanas a la pareja, la revelación de que Demir está esperando un hijo desencadenó una mezcla de emociones en Saraolu, quien no esperaba recibir tal noticia en ese momento. La sorpresa inicial de Saraolu fue seguida por una ola de alegría y felicidad al enterarse de la próxima paternidad de Demir. A pesar de la inesperada noticia, Saraolu demostró su apoyo incondicional a Demir y su entusiasmo por esta nueva etapa en sus vidas como pareja. La noticia ha sido recibida con alegría por amigos y familiares cercanos, quienes han elogiado la futura paternidad de Demir y han expresado su felicidad por la pareja. Saraolu y Demir, quienes han cautivado a los seguidores con su amor y complicidad, están emocionados por dar la bienvenida a su primer hijo juntos. La revelación de que Demir será padre ha fortalecido aún más el vínculo entre Saraolu y él, demostrando su compromiso y amor mutuo en esta nueva fase de sus vidas. A medida que esperan con ansias la llegada de su hijo, la pareja se prepara para enfrentar juntos los desafíos y las alegrías que les depara el futuro. En un mundo lleno de incertidumbre, la noticia del embarazo de Mertra Mazandemir y la reacción de sorpresa y alegría de Afra Saraolu son un recordatorio del poder del amor y la emoción de dar la bienvenida a un nuevo miembro a la familia. Gracias por escucharme y ver mi video. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo video.